Claramente, en esos años, a ver si acaso, ¿me recuerdo de él? Tenemos algo especial entonces. ¿De dónde era este cantante o este músico más chulo? ¿Es carnaliense, creo, no? Yo creo que era... ¿Ah? Me decía acá, o Pulante. Algo así. ¿De dónde era? Yo escuché que era carnaliense, ¿no? Creo que sí, sí. Sí, con el biense, creo que era muy. Bueno, a ver si se recuerdan de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!